Más palabras menos, es lo que menos te puedo dar. Segundo bloque, en un ratito vamos a estar aquí con Lorena Martins respondiendo a las primeras declaraciones públicas que se conocen sobre su padre, a quien ella acusó de proxenetismo y varias otras cosas. Pero ahora profundizamos el tema de la minería con el foco en la Rioja Famatina y Laocisco. Antes que nada, como corresponde, nosotros intentamos comunicarnos, invitar para conocer la posición de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Ellos nos respondieron que esta empresa no forma parte de la Cámara. También contactamos a la gente de Relaciones Públicas de Laocisco Mining Corporation que no quisieron dar ninguna nota ni venir aquí al programa. Quienes sí están es Diego Rojas, periodista. Gracias, Diego, por venir. Y Enrique Viale, abogado ambientalista, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Gracias, Enrique, a vos también. Es interesante, es lógico, por otra parte, como a medida que este fenómeno de la minería avanza y a medida que avanza de manera muy conflictiva, atrae cada vez más la atención de periodistas que empiezan a interesarse en el caso, como el caso de Diego, Darío Aranda en Página 12, ¿cómo se llama el periodista? Gonzalo Sánchez. Gonzalo Sánchez de Clarín y hay varios más. Y el hecho de que haya cada vez más abogados especializados en cuestiones ambientales al punto de existir una asociación. Diego, vos te interesaste tanto que fuiste hasta ahí. Sí, cuando me enteré del tema del listado negro, de esta lista de activistas, publicamos una nota y fui profundizando en el tema de Famatina, que me parece muy esclarecedor sobre el rol que juegan en este momento multinacionales que tienen fines depredadores directamente, extractivos, de un modo destructor de los recursos naturales que son escasos en este país, como son el agua, con fines contaminantes. Y a la vez, como recién vimos, una resistencia popular enorme, masiva y completamente, digamos, contundente a este tipo de fines. Un dato que creo que merece ser subrayado, en particular porque estamos viviendo en un clima donde desde el oficialismo la norma es el disciplinamiento y es rara o es extraordinaria la crítica o el disenso. En este caso, no sé si coinciden conmigo, hay que resaltar que, no sé si presionado por las circunstancias o por convicción propia, el intendente de Famatina del Frente para la Victoria se puso codo a codo con los vecinos. Sí, sin embargo, habría que hacer notar también el rol que está jugando en este momento la prensa oficialista. Si vos ves en tela, vos pones Famatina en el buscador, aparece un cable de las elecciones de octubre o del Rally Dakar en relación al Chilecito. Canal 7 no envió móviles a este lugar y seguramente se va a caer en este cinismo tan usual de decir que la Corpo está fogoneando este conflicto porque lleva las cámaras, pero porque es algo que no debería ser eludido por el periodismo. Por otro lado, quería hacer notar que hay una solicitada que se llama apoya Famatina.blogspot, que firman Oswaldo Valls, Beatriz Sardo, Manu Chau y un montón de referentes más. Sin embargo, es notable que no haya referentes del kirchnerismo, salvo un par de periodistas que quiero resaltar, como Fernando Amato de CN23 o Mariano Otero, que es el esposo de Florencia Peña, que firman, pero en general hay un disciplinamiento que me parece muy notorio y que también me parece que habla del clima de época. Hoy, digamos, la juventud que se ha volcado en la militancia según el kirchnerismo, hace oídos sordos, vistas ciegas a este conflicto. No ha habido, yo no estoy tan atento a eso, no ha habido... No ha habido ninguna manifestación. Ni siquiera de sectores... Por el contrario, dicen, tildan a los habitantes de Famatina deluditas, de gente que no quiere el progreso, que son feudalistas, medievalistas, porque no quieren el progreso que supuestamente traería la minería a cielo abierto. Y por otro lado, me parece que han caído en un cinismo menemista, que va buscando cuántos son los millones de dólares que dejaría esta minería, supuestamente, en beneficio de las provincias, cuando en realidad esta minería traería destrucción, desastre ambiental y un futuro estratégico completamente desastroso. Enrique, ¿qué es este manual de procedimientos administrativos al directivo de Osisco? Fue así, ¿no? Estaba en un hotel, tuvo que escapar. Sí, estaba un directivo de Osisco y, bueno, la gente empezó a sonar las campanas del pueblo, cuando ellos dijeron que cuando entre la minería o entre algún representante de la minería, las campanas de la iglesia iban a sonar. Empezó a sonar y la gente se empezó a golpear y empezó a pedirle explicaciones que hacía este directivo. El directivo, bueno, salió raudamente y dejó olvidada una carpeta con las listas negras, un hecho muy preocupante, que nos rememora lo peor de la historia argentina, porque hay adjetivaciones, hay lugares donde se trabaja, digo, que debió ser investigado por la justicia local. Y hay también un manual de procedimiento administrativo de la propia empresa, digo. Este es un manual de cómo manejarse internamente. Entre otras cosas, tiene cosas gravísimas, ¿no? Dice, hay una parte muy gráfica que dice pagos a la comunidad y pagos institucionales. Ahí explican de qué formas hacen los pagos. Está resaltado, una vez que lo encontremos, lo vamos a ver. Bueno, ahí explican de qué manera van a hacer los pagos, de cómo es el mecanismo interno para autorizar los pagos. Pero hay una parte muy curiosa porque dice pagos sin recibo. ¿Quién autoriza los pagos sin recibo? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pagos sin recibo se hace? ¿Qué es un paquete de cigarrillos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué pagos al Estado se le hace sin recibo? Digo, esto demuestra un poco lo que nosotros venimos hablando hace bastante tiempo de lo que significa la megaminería. La megaminería no solo es saqueo económico y devastación ambiental, que es lo más conocido, sino también que es una degradación social, cultural e institucional. La megaminería se come en las instituciones. Es esto. Es listas negras, es apropiación del territorio. Digo, es de una gravedad. Por eso la gente que está ahí no son ambientalistas solamente, sino que están defendiendo su territorio, están defendiendo su forma de vida, su cultura, y también incluso sus instituciones. Se terminan las divisiones de poderes donde está la gran minería. No hay forma de acudir a la justicia. La justicia en vez de estar investigando estas listas negras, en la justicia están investigando, imputando a los asambleístas por el artículo 194 del Código Penal, que es el artículo estrella de la criminalización de la protesta social. Ahí estamos viendo lo que vos contabas recién, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí dice claramente la forma de hacer pagos sin recibos. De existir excepciones. Se analizarán caso por caso y Gustavo indicará la decisión a tomar. También hay en otro párrafo donde hay un indicativo sobre cómo ingresar el dinero al país para evitar ciertas restricciones que hay en movimiento de divisas. Sí, también hay una forma de evitar una restricción que tiene Banco Central para evitar los... Lo que estamos viendo ahí. Sí, el ingreso de capital es golondrina. Digo, dice que hay que manejarse de tal manera para evitar una retención del 30% que hace el Banco Central. Esto es parte de... A ver, necesitan apropiarse del territorio. Digo, esta gran minería no es compatible con, por ejemplo, la agricultura que existe en el Famatin, uno de los lugares más bellos de la Argentina, con un potencial turístico impresionante. Y acá hay que elegir. Y lo decía el propio gobernador Veda Rivera. Como abogado ambientalista, te voy a la pregunta inversa. Dame un ejemplo de un emprendimiento minero en la Argentina que sea compatible con un desarrollo armónico, con el mantenimiento de las instituciones. A eso lo que hay que responder es... Nosotros no nos oponemos a todo tipo de minería, sino lo que llamamos megaminería. Que es un nuevo tipo, una nueva modalidad de explotación que tiene pocos años. En la Argentina el emprendimiento más viejo es la lumbrera, que tiene 14 años. Después tenemos a Veladero en San Juan. Y que no tiene que ver con la tradición minera argentina. ¿Qué quiere decir esto? El mineral se encuentra de baja ley. Se encuentra diseminado en grandes extensiones de territorio, porque el de Veta ya ha sido casi explotado en todo el mundo. Y para explotar este mineral se necesita, literalmente, volar grandes extensiones de territorio, cerros enteros. Para eso se utilizan millones de toneladas de explosivos. Tomemos un ejemplo. Pascualama va a usar casi la mitad de los explosivos utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Tirados. Son 500.000 toneladas. Esto, información de la propia empresa en el informe de impacto ambiental. Necesitan, para ese proceso de separar el mineral de la roca, necesitan grandes cantidades de agua y grandes cantidades también de energía. Entre Aguarrica, un emprendimiento de Catamarca, La Lumbrera y Pascualama sumado, se van a llevar la energía de Atucha 1. ¿En este se usa cianuro también? En este se usa cianuro y se puede utilizar... Igual el cianuro puede ser otra sustancia tóxica. El problema es que esta minería no hay forma de hacerla responsable, porque es la modalidad de explotación lo que la hace insustentable inherentemente. Por eso necesitan apropiarse del territorio. Y a ver, La Lumbrera tiene autorizado para usar... La Lumbrera es explotación de oro y cobre en Catamarca. En Catamarca tiene autorizado 100 millones de litros de agua por día, que es más agua que el que consume toda Catamarca entera. Digo, escuchamos un par de oportunidades a Karina e incluso creo que también al cura hablar de... No van a tener la licencia social. ¿Qué es la licencia social? Es un planteamiento que está impuesto en el mismo contrato entre los Cisco Mining Corporation y la empresa ENCE, que representa al gobierno de La Rioja, porque hay una experiencia previa muy fuerte. Este pueblo de Famatina, un pueblo de 6.000 habitantes, hay que hacer notar que es un pueblo de 6.000 habitantes y que en las movilizaciones, en el corte de ruta actual, el corte de camino, un camino inhóspito, hay 3.000 personas. O sea, es una movilización, si uno compara en Buenos Aires, habría que pensar que el puerto de Pueyrredón debería estar cortado por un millón y medio de personas. Esa es la magnitud de esta lucha. Ahí seguimos viendo en vivo el corte en Famatina. Esto es impresionante. Es una movilización popular inédita en la región. Ayer mismo hubo una movilización inédita también en la capital de La Rioja, en la ciudad de La Rioja. Y se movilizaron acá, en la casa de La Rioja. Al gobernador kirchnerista de Herrera, para que llevar adelante sus proyectos. Evidentemente esto no está siendo logrado. Y evidentemente esto podría llegar a lograr la expulsión de una empresa de tinta imperialista. La Ocisco Mining viene acá a depredar los recursos naturales de una nación de un modo muy extraño. Para hacer notar lo siguiente. El contrato entre La Ocisco Mining se firma con EMCE y La Ocisco Mining. Que no fija residencia en el país, sino que lo designa una operadora. La minera El Portal. Por lo tanto, cualquier responsabilidad jurídica debería realizarse en los tribunales canadienses. O sea, a tal punto llega el entreguismo de este gobierno de Bede Herrera, que está en consonancia con los planes del gobierno nacional de Cristina Fernández, que ha planteado que la minería se lo ha abierto, es un puntal estratégico de la economía nacional. Consideran, por último, que hay riesgo, porque si bien recién nos contaban desde allá, que la gendarmería se alejó, hasta por lo menos un par de días atrás, había presencia de fuerzas de seguridad muy próximas. ¿Piensan que hay riesgo de represión por parte de Bede Herrera? A nosotros lo que nos preocupa es lo que dijo hoy el presidente de EMCE, que es la empresa de lo que dijo... El sí o sí. El sí o sí. Nosotros en eso estamos muy atentos. Nosotros, asbogados ambientalistas, nos tuvimos que especializar en derechos de primera generación. Y vamos a estar muy atentos. Nosotros estamos analizando hasta la posibilidad de un avias corpus colectivo, digo, porque el sí o sí, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? A ver, tiene que darse cuenta que hay una poblada que en la Rioja Capital, ayer hubo una manifestación también de 7.000 personas, algo también inédito en la provincia. ¿Y qué nos quiere decir con el sí o sí? Lo importante es saber que los principales organismos de derechos humanos están pendientes con esto. Nosotros tenemos un pedido de informe junto al CELS y al CERPAG de Adolfo Pérez Esquivel, a Voces de Alerta y al Colectivo por la Igualdad, que hemos presentado a Bede Herrera, y a Florencio Randazzo también le hemos solicitado información desde esas organizaciones. Estamos muy atentos, digo, estos no están solos, por el contrario, están muy acompañados y el sí o sí no vamos a permitir que sea de cualquier manera. A los dos, Diego y Enrique, a los dos, gracias por venir. Bueno, insisto con que, por supuesto, la gente de Osisco, como dije al principio, tiene abierto el programa, el canal, para fijar su posición cuando quieran. Nos vamos de este bloque volviendo a emitir algo que ya pasamos en su momento, en otra ocasión que tratamos tema minero, un spot organizado por una ONG que nucleó, que juntó a varias caras muy famosas en contra de la minería. Basta ya, de minas a cielo abierto, Basta ya, muere el río, muere el suelo, Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo, se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar, llora la tierra herida, no nos vamos a callar, la rioja amenazada, reprimida, andalgalá, conciencia solidaria, ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos, alza tu mano, que mi rap no sea en vano, es el amor que nunca se equivoca, el famatina no se toca. Basta ya, el agua y la vida no se negocian, Basta ya, muere el árbol y su sombra, Basta ya, no queremos más desechos, Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua, no, 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 no se vende, Jujuy, Santa Cruz, Argentina, no queremos uranio, plutonio, cianuro, contaminación radioactiva, cáncer, urgente lo importante, ley nacional, prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería. Basta ya, la vida es...